Gabilondo, yo cuando lo escucho en campaña, pues tengo sentimientos encontrados, porque sabemos que él dice, pero que nada de lo que diga él tiene importancia, porque a Gabilondo le han hecho hasta las listas. Yo he sido candidata a dos elecciones ya y jamás he permitido que nadie me hiciese las listas, porque yo sé lo que necesita el ayuntamiento y la ciudad de Madrid, por eso creo que tiene que estar la gente más competente, no la que decida Sánchez. Así que yo creo que, en fin, todo el mundo sabe que Gabilondo es un caballo de Troya, que dentro de Gabilondo van Podemos y más Madrid, y que cualquiera que vea Madrid sabe que lo último que necesita esta ciudad, lo último que necesita esta región, es lo mismo que tenemos el gobierno de la nación, que es Sánchez e Iglesias. Gabilondo no es Gabilondo, Gabilondo es Sánchez, y Gabilondo ahora mismo, con todos los respetos que me merece, que me los merece, pero a día de hoy es un caballo de Troya y dentro de Gabilondo van Podemos y más Madrid.